buenísimos días bienvenidos a lo que hoy otro día otra aventura me viene de regreso al lugar que les mostré ayer porque quería venir con carne porque me dice cuando le mando la foto esperate un ratito esperate un ratito cuando le mando a la foto le digo que mira qué raras estas zonas de cátedras es japonés y está viendo que katy la core y la cultura asiática sabe full este creo que estoy así es leche si ella es tuyo mi amor ha hecho me la han servido como en taza de grande a ver muéstrame como está como tomando café puedes decir cheers para la abuelita o cheese nada entonces ordenamos de todo un poco espérate un ratito katy que pierdo katy se pidió un brown sugar latte un brown sugar latte asi que vamos a ver que tal yo volví solamente a revelar café unas donitas y demas ahorita les mostramos todo aqui esta todo lo que ordenamos ali perdió esta dona que tal esta enana muy rica super ok katy y yo pedimos un para probar dudo que nos acabamos de hecho este es un hot dog danish estos dos son los mismos sausage chicken cheese como le llaman danish croissant o algo asi esta es una dona de mango y este es un croissant hecho wafu se lo ve delicioso que tal el café no he probado un porque se me rebotó ah que excelente bueno super dulce que tal si katy esta probando el cheese danish pero yo voy a probar el hot dog a ver que tal no se por donde entrar mmmm creo que se me ha dado dulce ¿si? pero estaba bien Estamos de regreso en la casa El desayuno estuvo Deli, hiper recomendado Si es que están en el área, les dejo en la cajita De De descripción, les dejo la dirección Porque en realidad estuvo delicioso Con Katy decidimos Que la parte del hot dog, si es que no tuviera Las cosas de encima, fuera muchísimo más rico ¿Qué te suele que se ve? ¿Qué estás aquí atrás? Regresamos Fuimos al parque, pero nos dimos cuenta Que estaba demasiado caliente Incluso llevamos a Yuki, pero fue Un feletín, porque el pobre perrito Obviamente, eso le digo a Katy Porque Katy dice, ¿por qué está tan triste? No Katy, perdón, Alice Y le digo, imagínate que tú vinieras Al parque con una chompa Le digo, así se siente Yuki ahorita Déjenme las arreglo Entonces, nada, por suerte Katy se quedó aquí Haciendo un par de cosas, porque ya le toca irse Y nos pudiera recoger en el carro Porque Alice y yo, Alice está Lanzada ahí Les mostraría Pero bueno Me llegaron un par de cositas de Amazon Así que voy a abrirlas ¡Katy llegó! El del hand sanitizer Le contaba a Katy de que me compré este para poner el hand sanitizer Y poderla poner en la cartera ¡Miren esta belleza! Amo Es demasiado como que Fall Entonces mi plan Entonces mi plan Ahora estrené mi cartera Y estoy Obsesionada Se ve súper cool Entonces, por ejemplo, miren Yo digo ponerla Obviamente en esta no me combina Me va a tocar verme una negra Pero la pones así So cute You guys Demasiado bella ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? Así que llegó eso Ah, y cabezas del cepillo de Alice Que ya tocaba Tocaba cambiar Es buenísimo Porque simplemente Vienen en paquetes individuales Sabían Yo no sabía eso Hasta que Karen me mandó un TikTok Y tiene todo el sentido de la vida De que cuando los chiquitos se enferman O incluso uno se enferma Tienes que cambiar La cabeza del cepillo Porque claro Te estás lavando los dientes Cuando estás con gérmenes Cuando estás enferma Y después te sigues poniendo eso ahí mismo Tiene sentido, ¿no cree? A mí tiene sentido Entonces Alice está ahorita con una Como tos No es nada fuerte Pero Dije voy a ordenarles Porque ya no tenía Ahora sí La caja grande Que creo que sé lo que es Pero no estoy segura Con todo vamos A abrir para ver ¿Qué es lo que hago? Ok Ah no Hice una orden Súper grande Yo le digo a Katy De que a mí no deberían Dejarme en la noche Con Amazon Porque si estoy aburrida Y no puedo dormir Ordeno Medium by one Entonces Entonces Ordené Estas lonchitas Para hacerle a Alice Los peinados Son más grandecitas Que las que tengo ahorita Y los colores Se me hicieron Súper como que De otoño Así que Ahí va esa Ordené estos Que es para la lonchera De Alice Porque hay veces En el snack box Que es más chiquita Quiero ponerle Cositas separadas Y pues no tiene Separadores Porque es la chiquita Entonces ordené Estos que son más Como que cuadraditos Abajo Para poder Mandarle aquí El lunch Ordené Estos ice cubes Oh wow Se deben venir dos Que son Para meterle En el yogur O en la bebida Que le mando Para que no se le haga Líquida Porque realmente Yo sé que puedo utilizar Cubos de hielo Pero estos son Más chiquitos O los ice packs Que también utilizo Pero miren Estos son más chiquitos Entonces van como Que si fuera hielo Y simplemente no derrite No hace que la bebida Sea Se haga líquida O sea se haga Se disuelva con agua Entonces dije Para ponerle en el yogur Para que el yogur Este fresquito Y para ponerle En el jugo de naranja En la limonada En lo que sea Que le mande Pero han venido dos Yo pensaba que venía Solo uno Es mi problema Y lo que estaba Más emocionada Ustedes saben Que yo tengo Mi Mi robo vacuum Mi robotina Ya años Años Y la amo No es nada Fancy No es No es la más cara Del mercado Y hace el trabajo Excepcionalmente Pero me di cuenta Que quería una Para que esté arriba Para que viva arriba Porque lo que generalmente Hago con la mía Es de que La dejo encerrada Por ejemplo En el cuarto de huéspedes En el cuarto de acá La dejo ahí encerrada Y aspira Todo el cuarto A perfección Entonces si es que Yo me voy para la calle Y quiero que eso Quede aspirándose La meto ahí Y ya Entonces quería una Para arriba Entonces ordené Esta Que es igual Cordless Esta es De la marca Yonder Y como les digo Igual BBB Buena, bonita y barata Tenía muy Muy buenas reseñas La encontré Como digo en Amazon No es la más cara Tampoco es barata Creo que me salió Como en 150 dólares Pero ustedes saben De que hay unas Que son muchísimo más Y están con un cupón De 30 dólares off 20% menos Y 30 dólares off Entonces salía como 115 dólares Entonces dije Vamos a verla Qué tal Entonces Qué le parece Si la armamos Y de ahí vamos a probar En mi cuarto Porque mi cuarto Necesita Una aspiradita Y vamos a ver qué tal Pero estoy súper emocionada Dicen que sabes Que estás vieja Cuando te emocionas Por cosas como Aspiradoras Así que bueno Vamos a ver qué tal nos funciona Voy a arreglar aquí un poco esto Que yo ayer en la noche Dije me voy a dormir See you later Y me fui Y necesito pasar coleto Hacer un poco de cositas Lavar platos Asegurarme que tenga Comida para la semana Para Alice Para la escuela Y demás Aunque ella está Que se muere de ganas De comprar comida En la escuela Entonces tal vez Uno de estos días I just cave in Y la dejo que compre comida En la escuela Y así me evito El estar empacando Pero bueno Vamos a seguir haciendo Las cosas de acá A ver ¿Quieres contarnos Qué es lo que estás haciendo? No Están llegando a día Están llegando a día Ellas hablan en español ¿Estás llenando Tus vitaminas? Sí Mmm Hola Hola mi amor Hola ¿Cuándo piensas? Mira Solo hay dos Y hay solo dos A ver Te doy para que pongas Más Si me entregaron Las nuevas Todo eso Me trató de bruto En la piscina Y culto Y nada Decidimos A ver amor ¿Puedes tú O necesitas ayuda? ¿De qué hora llega? ¿Te llevo un par de horas? ¿Tú? ¿Un par de horas? Mira es muy sencillo Si no me crees Simplemente me tengo acá También te das cuenta Pues entonces De tranquilo Que aquí te espero Ok ¿Por qué me sembra? 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 ¿Ya oyes muchachas? ¿Apor qué? ¿No lo wey cuándo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por lo menos hasta grado 8, mínimo, mínimo, aunque con la bendición de Dios la tengo ahí hasta el 12, hasta que se gradúe. Entonces, fueron muchas conversaciones con mis hermanos, con Carol, con Bernan, ustedes saben que ellos son de los que me ayudan más a tomar las decisiones que tienen, que es con respecto a Alice y demás, entonces, y ahora que Alice esté en esta escuela, la amo y la adoro y creo que tomé la decisión correcta. Entonces, eso es otro tema que si quisieran que yo lo toque, me dejan saber y pues yo puedo hacerle simplemente un video del por qué me decidí, por qué me gusta y todas las cosas. Podríamos hacer incluso una sección de preguntas y yo respondo todas esas. Pero hablando de los uniformes, que es a lo que me referí ahorita que vi, ella tiene tres colores, este como cafecito, si ven que es estándar en todas las escuelas, es este, es un verde, un verde como militar y azul marino y celeste, creo que son cuatro otros colores ahí, que ella puede ponerse, que ella puede ir con lo que sea. Entonces, yo qué fue lo que hice, fue de que le compré, las falditas y obviamente hay el lugar de la escuela donde puedes ordenar los uniformes. Pero yo hablando con las mamás y con una amiga que es más la que me recomendó la escuela, ella me dice, no tienes que comprarlos en el site, me dice, busca lo que ella se sienta cómoda y eso es lo que utilizas. Entonces, por ejemplo, esta que es una de mis favoritas, me encanta, es de Overcrumbie. Miren, entonces, entonces, es de este material que es súper como que suavito, es stretchy, la protege del calor, me encanta. Mientras que sea de los colores que en el código de la escuela mandan, no hay problema. Otra cosa que hice que también me fascina y ando viendo en el sitio web para que cuando salgan más poderle comprar para el próximo año son las camisetas de atleta. ¿Cómo se llaman? Se llaman dry fit o alguna cosa así. Entonces, son estas que tienen cuellito y son como que, no son transparentes, esta blanca especialmente no es transparente, pero es stretchy, es ligera, especialmente porque como hace calor, a mí se me hace que las del uniforme, que sí le compré algunas, por ejemplo, esta que es de algodón, es como que más grueso. Y yo digo, si la chiquita va a estar afuera y va a estar sudando, lo último que ella necesita es algodón. Entonces, miren, lo que hice fue de que le compré estas y mandé a poner el logo de la escuela acá abajo. Entonces, queda literal como una camiseta de la escuela y le dejan ir así, con que tenga el logo de la escuela que ellos obviamente te dan el lugar donde tienes que mandarlo a hacer. Ya queda. Entonces, por eso es de que las fotos la ven con todos estos colores, con todo. Igual la falda puede ser de este colorcito, puede ser azul, puede ser de cuadros. Ellos te dan la gama y de ahí tú simplemente con que vaya esos días es todo lo que tiene que hacer. Así que ahí está la respuesta de que por qué Alice tiene tantos colores de uniforme. Entonces, bueno, como les digo, voy a terminar de hacer esto. Ah, y las medias también son azules o negras. Y pueden ser largas o cortas. Pero estas a mí me encantan. Las compré en Amazon y no... ¿qué cosa? No se le chorrean. Además de que se lavan súper bien. Pero bueno, voy a terminar de hacer esto y ya les muestro cómo es de que la ensambla a la aspiradora porque quiero dejar eso listo para mañana mientras que yo me voy a dejar a Alice del gimnasio. La dejo aquí corriendo. Tomo todo de mí. Venir a hacer esto. Pero yo sé que mañana, si es que no hago esto ahorita, mañana voy a salir tarde y tengo que salir a la hora porque mañana es inicio de semana y voy a estar ocupado. Así que bueno, quiero, como les digo, hacer esto. Ya Alice está durmiendo. Bueno, entonces, esto es lo último que tengo que hacer. Puse a lavar unas... unas... ¿cómo se llaman? Toallas. De lo que limpié en la cocina y las acabo de ponerles acá. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya me voy a dormir. Ya dije, hasta aquí llegó. Y tengo que ir a ver dónde está el cargador. Ah, no me tenía esa mochila porque ayer bajé mi cargador que tengo en la cama, acá en la sala. Bien, limpié y arreglé todo eso y no tengo el cargador para cargar el teléfono a la noche. Entonces me tocaba, juro bajar eso. No sé para qué les conté eso, pero bueno. Ok, entonces como les digo, esta es la aspiradora. Acabo de chequear, salió en 113 dólares. Así que no está nada malo. Sí funciona. Ok. Así. User manual. Uh, está hasta linda. Ay, y súper manualita. Me encanta. Qué buena vaina. Bien. Uf, perfecto. Algo que me gustó de esta, que la otra que yo tengo no tiene, es de que tiene para sacarle la basura de aquí arriba. Ya les muestro, porque la mía es de acá abajo y es de una ladita, siempre están la volteando. En cambio, esta me llamó la atención, porque venía para arriba, acá y dicen... Ah, y otra cosa que dije, juro me va a tocar hacer, es cargarla. Así que vamos a ver. Dice, Entonces, vamos a quitar esto. Vamos a quitarle esto. Oh, viene con esta cosita aquí, para que tú la puedas prender antes de usarla. Ah, otra cosa, que eso sí no sé. ¿Cómo es de qué sirve? ¿Por qué? Vamos a limpiarla bien. Ok. Ok. Ok, chicas, ok. Ok. Entonces, esto se venía en esta. Aquí viene el docking. ¿Qué es esto? Ah, dice que no dejes cuerdas por ahí, ni alfombras y cosas así. Porque se traba la señorita. Ok. Esto es para el charging station. Entonces, esto es otra cosa que pensé y yo dije, juro tengo que hacer hoy. Mañana no voy a poder hacer, porque tiene que cargarse. Entonces, vamos a dejarla cargándose por aquí. Para mañana sin prepararla. Entonces, mi plan es dejarla cargando todas las noches. Y durante las mañanas, antes de irme, mejor dicho, después de irme a dejar a la escuela, la dejo que se dé vueltas por aquí. Así siempre está aspirado y no tengo que preocuparme. Más que nada porque es alfombra. Acá arriba es alfombra. Abajo no me preocupa tanto porque como es madera, no se nota tanto el polvo. En cambio, acá arriba, como es alfombra. Ahora la pregunta, chicas, es dónde lo vamos a dejar. Porque eso es otra cosa, que como él regresa solito a su casa, una vez de que está a punto de que se le acabe la batería. Él solito regresa acá. Ok, entonces, esto tenemos que cargar. Esto va aquí. Yo creo que podemos dejarlo. Es que, claro, tiene que ser un lugar donde él puede entrar. Creo que va a tocar acá al lado de donde hayas. Ok, viene con esto para el control remoto. Porque también lo puedes poner. Entonces, díganme ustedes que yo estoy ahí sentada en la computadora y me da ganas de prenderlo. Podemos prenderlo desde el control remoto. Y viene con las baterías. Así que vamos a ponerle las baterías. Bastante simple. Para prender. Para prender. Para prender. Para que vaya a la casa. Como bueno, este enfoque. Para prender. Para que vaya a la casa. Para que se regrese. Para que se dé una vuelta. De todo un poco. Chévere. Otro filtro. Esto hay que guardar. Esto es para limpiar. El filtro. Así que esto voy a tener que guardarlo. Y esto. Vamos a ponerla. Ah, miento. Vienen cuatro. Pero solo necesita dos. Así que las otras dos son de repuesto. Y vamos a guardar todo junto. El filtro. Y vaya. Esto es todo, ¿verdad? Y sí. Ok. Bueno. Entonces, miren. De aquí. Tú le abres. De aquí. Y de aquí. Sacas. Y aquí es donde se pone la suciedad. Miren. Ahí es donde cambia el filtro. Es súper fácil de usar. Así que bueno. Vamos a cargarlo. Y mañana vemos qué tal. Buenísimos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidas al vlog de hoy. Voy a tratar de firmarles hoy. Ya estamos listas para salir al colegio de Alice. Yo no sé por qué. Me hice tarde. Literalmente paré a la misma hora de siempre. Todo igual. Pero vamos corriendo un poquito. Alice está lista. Para irnos a la escuelita. Una nueva semana. A ver, muéstranos el peinado del día de hoy. La mami te hizo una como twist band. Y le pusimos un moñito que tiene una manzana. Y vamos a ponerle suéter porque está haciendo frío. Ya llevo. Eso es el desayuno. Yo generalmente lo que hago es que le traigo el desayuno acá. Y aquí ya desayuna mientras que yo la peino. Pero. Quiero hacer esto. Antes de irnos. Ya tengo todo listo acá. No puse las almohadas porque Yuki durmió con nosotros. Y miren cómo me dejó la cubre cama. Así que bueno. Quería mostrarles esto. Miren cómo está así sucio. Permiso Yuki. Permiso Yuki. Miren. Tiene esas cositas de la liga de Ali. O sea, sí necesito una buena aspirada. Cerré el closet porque ahí metí las almohadas. El tarro de basura y demás. Es más. Voy a sacar. Quédense aquí con Yuki. Voy a sacar esta cosa que es donde ponemos la ropa sucia. Para que limpie eso también. Ok. Entonces, como les dije. Mi plan es dejarle aquí cerrando. Ah, dijeron de que prende el botón, ¿verdad? Ok. Para ver qué tal. Para ver cómo funciona ella. Ven, Yuki. Déjala. Así que bueno. Cuando regresemos. Podremos tener una mejor idea. Porque miren, como les digo. Ahí. Hay partecitas por todo lado. Ok. Vamos a dejar a Ali que ya va más tarde. Cuéntanos, Gales. ¿Qué hizo Yuki ahora de mañana? ¿Por qué nos atrasamos? Porque Yuki se comió tu comida. Ay, Dios mío. Pero tapémonos la boquita. Tapémonos la boquita. Ya estamos en la escuela de Ali. Si es que llegas antes de la hora en la que empieza a correr la línea. Coño, no encuentro mi teléfono. Sé que está aquí por algún lado, pero no lo encuentro. Ya está. Hay una hora en la que empieza a correr la línea. Si es que llegas antes de esa hora, te toca esperar un ratito. ¿Cuántos carros crees que tengamos de adelante, Alice? Unos 10. No tenemos muchos. En realidad, esto de... Esta es otra de las cosas que me encanta de la escuela de Alice. Porque yo escucho historias de terror de mis amigas. De que tienen que esperar 45 minutos, una hora. Para poder dejar a los chiquitos. O más que nada, para recogerlos. Con Alice es súper fácil. Como les digo ahorita, porque yo llegué... Mande. Te ha hecho un 100. Ajá. Porque yo llegué 10 minutos antes de cuando empieza a correr la línea. Me toca esperar aquí. Y como les digo, hay como 10 carros adelante de nosotros. Pero si es que llego a la hora que es, simplemente cojo, entro, no me toma más de 5 minutos de dejar Alice. Recogerla es lo mismo. Si es que llego justo a la hora que sale, es un paso... 10 minutos es lo más que me ha demorado. Es buenísimo. Entonces aquí aprovechamos. Ahí está la bolita. También mola la bolita para decirle buenos días, abuelita. Buenos días, abuelita. A ver. Toma. Miren, entonces ahorita en el tiempo que llegué, que estábamos aquí, ya me toca moverme. Alice va a hablar con la bolita. Bien, dicen, cuéntale, si quieres que papá Dios se ría, cuéntale tus planes. Les conté lo que pasó de Yuki. No sé si les conté. Que hice el desayuno para Alice. Yo voy y lo pongo en la mesa mientras que le piden. Así creo que les conté. Perdón si me estoy repitiendo. Y Yuki se ha comido el desayuno de Alice. Así que así empezó mi día. Así empezó mi día. De ahí, de ahí me fui, fui a dejar a Alice. Tenía clase con 15 minutos de espacio para dejar a Alice y llegar al gimnasio. ¿Y por qué hago de esta manera? Porque si es que hago la clase que es después, que es media hora después de que dejo a Alice en la escuela, salgo ya muy tarde. Y el día se me acaba. De por sí ahorita ya estoy casi tarde. Tengo que todavía ir a HIV. Tengo que todavía cocinar. Porque como les conté, mis papis están de viaje. Así que, mami generalmente, y por eso a mí me da, a mí me da chiste. O no chiste, pero no sé. Cuando me dicen, y que, ah, es que Belén es mamá soltera. Sí, sí, yo soy soltera. Pero de ahí, yo tengo más ayuda que si estuviera casada. Mami me ayuda con el almuerzo. Carol, Katy me ayudan con los pickups. Mi papi me ayuda con entretenerla si yo tengo que hacer algo. O sea, como que a mí nunca me ha faltado ayuda. Desde que Alice nació, yo he tenido demasiada ayuda. Entonces, ahorita que estoy sola, ahorita sí estoy sola, porque Katy ya tuvo que ir a trabajar. Mis papis, como ustedes saben, están de viaje. Y es más, tengo que como que acostumbrarme a esto. Porque mis papis, ahora que mami ya sabe cómo viajar con la pompa, están viajando más. Ya se siente mucho más segura. Sabe cómo es pasar por los detectores. Sabe cuánto le dura la insulina fría en su cosita. O sea, como que, saben, están más, como les decía, más cómodos. Se sienten más cómodos viajando. Ok, no entiendo cómo coño utilizar este carro. Aquí está. Ay, no. Ya va. ¿Se estaba filmando? Sí. Ok, perfecto. Me acabo de pasar la salida. El punto es de que yo sé que me voy a quedar sola muchísimo más tiempo. Porque mis papis están listos para empezar a viajar. Lo que está perfecto. Así es como debería ser. Entonces, como les digo, me vine al gimnasio. Ajá, esto. Para esto sí les comenté lo del carro. Lo del carro que pasó fue de que el aire acondicionado botaba aire, pero lo botaba no frío como lo sabe botar generalmente. Mi carro tenía un sistema súper bueno de enfriar. Y entonces yo sí me di cuenta que estaba saliendo un poquito caliente. No, no súper mal, pero caliente. Como que normal, como que si estuvieras afuera. Entonces, para eso lo llevé al Audi. Lo llevé para que lo inspeccionen y demás. Ayer, no, el sábado que lo dejé, me dicen como que no, sí, déjalo. La parte que hay que cambiarlo está cubierto por garantía. Así que tú no te preocupes. Nosotros te lo hacemos y te devolvemos el carro. Entonces yo como que perfecto, no hay problema. Bueno, me acaban de mandar un mensaje ahorita del dealer que lo van a cambiar, pero mi windshield, mi vidrio, estaba con una linita como que craqueada abajo. Y aparentemente tienen que cambiarlo sacando todo eso. Entonces me acaban de mandar un mensaje diciéndome de que existe la posibilidad de que cuando saquen eso, el vidrio se craquee y que tengo que reemplazar el vidrio. Y el chiste son $1,700. Entonces lo que pasa es que iba a pagar nada. Ahora tengo que pagar $1,700. Porque seamos honestos, esa vaina se va a romper. Porque si no se rompe cuando lo sacan, ellos lo van a romper. Porque ellos tienen que cobrar, ellos tienen que hacer algo. Así que ahora... Así que nada. Así que ahora tengo que hacer eso. Me voy a ir a devolver unas... Cuando compré las cosas para que Caro me haga el mameluco de Alice, el overall que se puso en Homecoming, yo compré full. Le dije a Caro, compra todo lo que necesites. Y sobraron algunas cosas que ella no utilizó. Entonces voy a devolver porque sí es... Son como $50. Entonces voy a ir a hacer eso. Y de ahí tengo que regresar para pasar por HIV. Todavía tengo que trabajar. Todavía tengo... Bueno, lo bueno es que ayer hice como que la preparación. Entonces tengo full cosas para hacer arepas. Cobre a Alice, le voy a tocar a punta de arepas, pero en realidad no me importa. Para hacer eso. Y de ahí simplemente tengo que seguir haciendo las cosas. Pero me frustra. Y a este punto estoy pensando, y eso le comentaba ya a Chalo, porque ya saben que Chalo y papi son los que me aconsejan en todo esto. Acabo de cambiarle llantas al carro. Fue un poco de dinero. Ahorita le están cambiando solamente el evaporador y el windshield, que es lo que le van a cambiar. Entonces digamos son $1,700. Y aparentemente se le va a barato, porque aparentemente el evaporador es de una parte de $6,000. Yo no sabía eso. El compresor dice papi que me va a salir siquiera de $2,000 a $4,000. Y a este punto es como que, ok, le estoy metiendo todo este dinero al carro. Vale la pena. Vale la pena o simplemente me compro otro. La cosa es que el carro está bueno. Entonces yo por eso es que le cambié las llantas, porque yo dije como que le cambio las llantas y el carrito me dura unos 5 años más. Espero de que con todo esto ya no moleste y lo puedo usar los 5 años más que quiero usarlos. Porque ese es el punto que me quiero dar para ahorrar, para comprarme otro carro y pagar la mitad del carro y solamente financiar la mitad de lo que cuesta el carro. Y así termino de pagarlo en 2 años. Porque quiero el Lexus GX 550. No lo he visto en persona y no sé si es que eso vaya a cambiar mi mente, porque quiero un carro grande, quiero un carro alto. El Lincoln de mi mami me fascina, me fascina ese carro, pero eso es algo que no puedo comprármelo yo ya al momento. Entonces necesito algo más, como que la misma nota, pero más bajito. No sé, no sé si me estoy haciendo explicar. El punto es de que ese me encantaría. Entonces ese es mi plan. Pagar la mitad y simplemente financiar los otros dos. Los otros dos años, pero no sé. Y yo sé que para eso están los ahorros y yo sé que para eso es el dinero que uno guarda de vez en cuando, pero es como que con chale. ¿Saben lo que son mis 700 dólares? No hubiera podido comprar cualquier otra cosa. Pero bueno, X, X. El carro me ayuda a moverme, me lleva de A a B, ha sido un muy buen carrito, no le he metido nada de dinero más que las llantas mismas que le compré hace dos años. Es un buen carrito. Él vale la pena la inversión. Así que nada muchachos, vámonos a Hobby Lobby a dejar esto y a seguir haciendo las cositas. El workout al fin estuvo buenísimo. No he venido al gym en dos semanas y ya mi cuerpo lo necesitaba. Ya mi cuerpo decía, Belén, ejercicio por favor. Y además de eso, todo eso tengo que hacerlo rápido porque tengo que ir a sacar al pobrecito de Yuki. Katy dice que él está bien, obviamente, él está acostumbrado, pero me da pena. Así que voy a ir a hacer eso. Espero que haya estado grabando con Sonid. Es que esta vaina solo me pasa a mí. Tengo todas las compras y me olvidé de que metí esta vaina aquí ayer porque no alcanzó. Ay, papá Dios. Definitivamente. Hoy no es el día, ¿verdad? Es que me... De regreso a la casa. Ya estamos. Ya hicimos pipich. Ya hicimos unos pipichitos. Hicimos unos pipichitos. Y vengo a ver el tripod, pero quiero ver el lado de la cámara. La cámara. Háganme. Entiéndanme. La secadora, la aspiradora. Sacó eso. Oh, pero hizo buen trabajo. Sí. Sí está bien. Miren, todo lo que estaba acá se fue. Le daba hasta acá. ¿Qué pasa, Yuki? Esto que era lo que yo tenía debajo de la cama. Y miren, ahí ha muerto. Entonces, obviamente murió ahí porque le dejé la puerta cerrada. Así que vamos a cargarla y vamos a dejarla acá. Está muy buena. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver cuánto agarró. Miren todo eso. Voy a limpiar esto y de ahí la voy a poner a cargar para que limpie más.